Sí, Sangulo, bienvenido a José de Colombia, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias, muy bien, muy bien. Ya regresaste desde un tiempo, oye, Bogotá se ha convertido tu casa y has estado ya todo este tiempo, ya un año más o menos, y vienes ahora a pelear una pelea que yo creo que es una pelea importante para tu carrera, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Bogotá es mi casa, me ha acogido muy bien, y pues gracias a Dios se están abriendo las puertas para una nueva pelea, la cual es muy importante para mi carrera. Cuando yo digo que cuando se hacen estas peleas, sobre todo con un boxeador puertorriqueño, con una proyección alta, como Edgar Belranga, un boxeador que tuvo como 15 peleas y ganadas por el primer asalto por un knockout, después se le fue dificultando un poco, ¿qué piensa Alexi Sangulo cuando tú dices me escogieron a mí porque piensan que de pronto va a ser fácil para Belranga? Bueno, no sé la razón exacta por la cual me hayan escogido, ¿no? Pero de igual manera les estoy muy agradecido. Estaremos allí para pelear con Belranga, contra Belranga, y contra todo su público si es necesario, para tener un resultado positivo. Oye, es la parada, ese día es el carnaval de los políticos, ¿sabías? No, no sabía eso, ojalá que la pasen bien. Ojalá que la pasen bien, de pronto una victoria de Alexi Sangulo se le daña el carnaval. Bueno, no sé si se le daña o no, cada uno hace su fiesta a su gusto, o la puede gozar a su manera, pero vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué piensas de Belranga? ¿Tú qué opinas de Belranga? Un boxeador, lo has visto en video. ¿Qué piensas de él? Cuando te dijeron, vas a pelear con él, cuéntanos un poco. Bueno, de Belranga no sabemos mucho, ¿no? Pues sabemos lo mejor de él, que es un boxeador muy fuerte, muy competitivo, del cual hay que tener mucho cuidado. Y tú, ¿cómo vienes preparado, enfocado? ¿Cómo estás en este momento, Alexis, tú para enfrentar a Belranga? Estoy enfocado en mi carrera, estoy enfocado en esta pelea, como te digo, estamos trabajando para tener un resultado positivo. Mucha gente se criticó, la gente del boxeo, fanáticos, decían, ¿por qué Alexis no hizo un gran trabajo con David Benavides? Te faltó tirar más y te decían, Alexis, ¿por qué no tira golpes? ¿Estás acostumbrado a tirar bastantes golpes? ¿Qué te pasó ese día? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Hay cosas que la gente no las sabe y no tiene por qué saberlas. Sin embargo, sí tienen razón al decir que me faltó tirar muchos más golpes, que me faltó trabajar más. Pero bueno, son cosas que únicamente las sabe Dios, mi equipo y yo. Y con esta parte, con lo que vas a pelear con Belranga, ¿estás consciente de eso, que hay que tirar más, Alexis? Sí, claro. No solo con Belranga, con cualquier boxeador que tú vayas a pelear, necesitas tirar golpes para poder ganar la pelea, ¿no? Difícilmente se gana una pelea con un solo golpe. Y por último, ¿estás consciente que ganando Belranga te pones otra vez ahí en la mira de todos los fanáticos del boxeo y el periodismo en nivel? Belranga, esperemos que sí, esperemos que esta pelea con Belranga nos traiga nuevas y mejores oportunidades. Y este es de verdad o de mentira. No de mentira, de verdad. De verdad. Es de nuevo, es de nuevo. Oye, viste que es una vaina nueva. Mírame. Ahí. Gracias.